Buenos días. En primer lugar, quiero empezar saludando a las personas que hoy nos acompañan, a representantes de organizaciones políticas, económicas, sociales y sindicales que están esta mañana aquí mostrando una vez más su compromiso con esta ciudad y su trabajo también en el día a día. Muchas gracias. También quería agradecer la información que nos ha pasado la alcaldesa y que analizaremos con detenimiento, por supuesto. Hace poco más de un año los madrileños expresaron en las urnas su voluntad de cambio, su deseo de que una etapa de 26 años de gobierno de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid finalizara. Trece meses después, para la mayoría de los ciudadanos, este cambio aún no ha llegado. Y el riesgo de que la ilusión generada se convierta en frustración es aún mayor según va pasando el tiempo. Porque más allá de gestos, más allá de declaraciones de intenciones, más allá incluso de las iniciativas aprobadas en este pleno y de las políticas puestas en marcha hoy, a 5 de julio de 2016, los madrileños y las madrileñas no pueden decir que su vida haya cambiado sustancialmente tras este año de nuevo equipo en el Ayuntamiento de la ciudad. Yo creo sinceramente que los símbolos son importantes, lo son los propósitos, pero el 24 de mayo del año pasado los madrileños nos eligieron para cambiar la realidad de la gente, la realidad con hechos concretos. Y esos hechos que transforman la realidad y el día a día de la gente es lo que apenas ha habido este año. Y desde luego, miren, no ha sido por falta de cosas que cambiar. Porque en mayo de 2015, los efectos de demasiados años de política de la derecha, de políticas ineficientes en lo económico, injustas en lo social y mediocres en lo cultural, habían dejado profundas cicatrices en esta ciudad. En mayo de 2015, al concluir el mandato de la señora Botella y cuatro años después de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España, en Madrid trabajaban 145.000 personas menos que al principio de su mandato. El paro había aumentado en más de 27.000 personas. Los parados superaban la cifra de 217.000, más de la mitad de los cuales eran mujeres. Los desempleados de larga duración suponían más del 42% y las personas que no percibían ningún tipo de prestación eran el 55%. La respuesta del Ayuntamiento de Madrid a esta realidad y a estos datos fue bajar la inversión en políticas activas de empleo. Fíjense, a mucha gente le iba mal, pero no a todos ni a todas. A unos les fue peor, bastante peor que a otros. Porque las desigualdades crecieron, como creció la distancia de renta entre los distintos más ricos y más pobres de nuestra ciudad. La población en riesgo de pobreza aumentó en un 50% y el número de hogares con dificultad extrema para llegar a fin de mes se triplicó. En el último mandato del PP se recortaron más de 350 millones de euros en políticas sociales. Se introdujeron copagos en teleasistencia, en ayudas técnicas también para mayores ayudas, como cambiar la bañera por un plato de ducha. Se dejaron de gastar 107 millones presupuestados en ayuda a domicilio. No se construyó una sola escuela infantil. En estos últimos años del Gobierno del PP en Madrid, la ciudad se volvió más sucia y el aire menos respirable. No es extraño, pues se redujeron los presupuestos destinados al mantenimiento de parques y zonas verdes, limpieza, recogida, reciclaje y eliminación de residuos. La ciudad se mantenía efectivamente sucia, mientras el aire era cada vez peor. En materia de urbanismo, la única política fue la de favorecer, como bien saben, y hemos dicho muchas veces, el negocio inmobiliario y la especulación. Para ello, se aprobaron, se modificaron decenas de normas, creando un caos que dejó en la cuerda floja a cooperativistas e inversores. Ejemplo de ello, se han comentado, ha sido Valdebebas, como fue la MAO Calderón, la prolongación de la Castellana, incluso el propio plan general, por no hablar de Raimundo Fernández Villaverde o las cocheras de Cuatro Caminos. El PP dejó una herencia de operaciones urbanísticas sin duda fallidas o de difícil reorientación. Podemos recordar también el paseo de la dirección o los paus del este. Y en cuanto a la política de vivienda del PP, solo hay que recordar la vergonzosa operación de venta de viviendas de la empresa municipal de la vivienda a empresas vinculadas a fondos buitre, que no solo especularon con ellas, sino que de hecho desahuciaron a muchas familias. Hoy sabemos que el PP no asiste a la comisión de investigación creada en este ayuntamiento e incluso ha intentado por todos los medios que no se creara. Después de dos sesiones hemos entendido sus motivos, sin duda reprobables, muy reprobables. Quien haya leído el informe de la Cámara de Cuentas o quien haya asistido a alguna de las sesiones de esta comisión entiende mejor que antes ese obstruccionismo, ese empeño en dejar sin efecto esta comisión. Verán, fue todo un robo descarado de patrimonio público, de lo que era de todos los madrileños, para entregarlo a unos pocos para que hicieran negocios, eso sí, a costa de los más desfavorecidos. Fue una operación vergonzosa, sí, pero nosotros creemos que también fue una operación delictiva. Hay responsables en ello y el Grupo Municipal Socialista ya les anunció que se va a empeñar en que esos responsables comparezcan ante la justicia y que vamos a pelear por revertir esa situación para que las viviendas vuelvan efectivamente de donde nunca debieron de salir del patrimonio público. Este era el estado de la ciudad en mayo de 2015. Esto es lo que los ciudadanos nos dijeron que había que cambiar. Así lo entendimos los socialistas y por eso votamos la investidura de la señora Carmena, de la alcaldesa. No quisimos hacer lo que han hecho otros, no quisimos esperar, ver cómo sucedían los errores y aprovecharlo. No lo hicimos porque sabíamos que eso acabaría perjudicando a los madrileños. Creo que en este caso y en este pleno no todos pueden decir lo mismo. Si comparamos la resumida lista de los problemas que debemos resolver y muy escuetamente he comentado al principio de mi intervención con los debates que se han ido teniendo, sin duda el resultado es bastante sonrojante. Debates muchas veces promovidos o facilitados por la improvisación o la torpeza de unos o por el oportunismo irresponsable de otros. Cuando los madrileños se esperan oírnos hablar de sus problemas, aquí se discute sobre titiriteros, sobre cabalgatas de reyes o sobre asaltos a capillas. Los socialistas en todo momento hemos intentado evitar este tipo de debates estériles y trabajar porque, por lo que entendemos, es lo importante para la ciudad y para los madrileños. Y sí, para ser útiles hemos apostado por una serie de actuaciones que ustedes han visto durante todo este tiempo. Apoyamos los presupuestos de 2016 porque entendíamos que recogían muchas de nuestras propuestas, la política social, la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, porque dedicaban más recursos a las personas mayores, a la educación, a la familia, a equipamientos municipales de los distritos. Hemos logrado que el IBI baje una media de un 7% en este año. Fuimos nosotros quienes presentamos la iniciativa, les recuerdo, a pesar de que se pretenda efectivamente utilizar en época electoral. Como lo estamos también orgullosos de esa bajada del IBI, como también, insisto, estamos orgullosos de haber sacado adelante el pacto social y político contra la violencia de género y la prohibición de la publicidad de prostitución encubierta y de haber propuesto la creación de la oficina contra los delitos de odio. Eran muchas las cosas que había que cambiar. Por eso también planteamos la introducción de cláusulas sociales en las contrataciones municipales. También hemos compartido, para que no se repitan escándalos de corrupción o de mala gestión, algo tan importante como la oficina municipal contra el fraude y la corrupción, que fue uno de nuestros compromisos electorales. Y hemos impulsado, efectivamente, la comisión de investigación a la que ya me he referido. Nuestro compromiso, además, con la memoria histórica nos llevó a traer esa propuesta a este pleno y también está relacionado con la mejora de la democracia. Entendemos que era una asignatura pendiente de este ayuntamiento, con mucha gente, con muchas familias, con las víctimas de la guerra civil, la dictadura y la represión, pero también con la propia ciudad de Madrid, porque no es posible la convivencia ni la concordia sin la recuperación de la memoria colectiva. Y para paliar, efectivamente, los efectos de años de inhibición de este ayuntamiento, planteamos la necesidad de la creación de la comisión no permanente de empleo y aseguramos el mantenimiento del Consejo Local para el desarrollo económico y empleo en colaboración con sindicatos, organizaciones empresariales y también para promover la actividad económica y generar empleo en Madrid. Estas son algunas de las muchas iniciativas que hemos impulsado. Aquí se ha nombrado también por parte de la alcaldesa algunas de las propuestas que hemos planteado en cultura y en otras áreas. Pero, como les decía, muchas de las iniciativas de cambio que hemos planteado no han salido todavía adelante y, por lo tanto, no son percibidas como cambio en la vida de los madrileños. Eso, sinceramente, es lo que más nos preocupa en este momento. Empezamos por el principal problema de los ciudadanos. Debemos dejar constancia de que todavía no se ha elaborado ese plan de empleo ni se ha planteado la reforma en profundidad de la Agencia para el Empleo. Y esto es especialmente grave, como ya se ha dicho en este Pleno, porque el paro en nuestra ciudad es muy grave, es muy importante y ha bajado en una cantidad mínima y lo ha hecho menos que en el resto de la comunidad. Además, es muy importante el número de parados de larga duración que carecen, además de cualquier tipo de prestación. También afecta esta situación especialmente a las mujeres. En conclusión, podemos decir que los madrileños y las madrileñas sin trabajo siguen esperando el cambio en este ayuntamiento. Es cierto, como ya he dicho, hemos aprobado eliminar el copago en teleasistencia, se ha incrementado el presupuesto de la ayuda a domicilio, pero la lentitud en la gestión está haciendo que ese dinero todavía no esté en el bolsillo de los madrileños. De manera que los mayores de Madrid siguen esperando el cambio. Y aunque aprobamos la elaboración de ese primer plan integral para la discapacidad, este sigue sin ver la luz. Así que las personas con discapacidad de Madrid siguen esperando este cambio. El Pleno aprobó también a iniciativa socialista la creación del Consejo Local de la Juventud y la redacción de un plan integral para la juventud. Pero ambos acuerdos todavía están sin ejecutarse. Por tanto, los jóvenes y las jóvenes de Madrid siguen esperando el cambio, como lo siguen esperando las mujeres de Madrid. Ellas son quienes tienen más dificultades para encontrar empleo, para tener prestaciones, quienes sufren en mayor medida las dificultades de la conciliación, quienes se enfrentan a la violencia de género o quienes se enfrentan a la explotación sexual, que sigue sin ser afrontada de manera valiente para parar, efectivamente, para parar de una vez la demanda de prostitución en esta ciudad, que es lo que promueve y provoca el tráfico y la explotación de las mujeres. Las mujeres de Madrid, por lo tanto, también siguen esperando el cambio. Como ya he dicho, además, la política cultural de los gobiernos del PP en Madrid, especialmente en la última etapa, fue lamentable. En esta ciudad estamos seguros de que hay talento, hay creatividad, hay equipamientos. Pero en este año la política de cultura ha generado, sobre todo, polémicas estériles y enfrentamiento, como todos sabemos en este pleno. La cultura de Madrid también sigue esperando ese cambio. Y otro tanto se puede decir del impulso de la participación. Entendemos que ha habido avances importantes en la participación. Se han planteado ya aquí, en el caso de Madrid Decide, o los presupuestos participativos. Son actuaciones que el Grupo Socialista ha apoyado. Pero, mire, a nosotros nos falta todavía que exista un modelo que tenga una apuesta clara, y es incorporar a las organizaciones de la sociedad civil a la toma de decisiones de la vida municipal. En definitiva, no quiero responsabilizar exclusivamente a este ayuntamiento de todos los males de esta ciudad. Sé que hay otras administraciones que tienen responsabilidades, pero nuestra responsabilidad es poner en marcha políticas que hagan frente a esta situación. Estamos en un debate sobre el estado de la ciudad. Tras recordar cómo estábamos en mayo de 2015 y después de repasar muy por encima lo que se ha hecho este año, el mejor diagnóstico que se puede hacer es que casi todo lo que había que hacer aún está pendiente de hacer. No obstante, me interesa mucho menos lo que se ha podido hacer mal o no se ha hecho, que me interesa mucho más lo que queda por hacer y lo que debemos hacer y podemos hacer en los próximos tres años. Yo creo que lo importante que queda por hacer es definir un modelo de ciudad y responder a preguntas como las siguientes. ¿Cómo queremos que sea Madrid en los próximos 20 años? ¿Qué puede hacer y debe hacer el ayuntamiento para lograrlo? Efectivamente, alcaldesa, debemos pensar que es nuestra responsabilidad en los madrileños del mañana. Y yo quiero hacer aquí no solo valoración, no solo crítica, siempre constructiva, por supuesto, también quiero hacer algunas propuestas y les quiero proponer que hagamos dos pactos cuyo objetivo sea definir ese Madrid del futuro que queremos para nosotros y para quienes han de venir. Algo que no es en absoluto incompatible con resolver los problemas más de inmediato. ¿Estamos satisfechos con las previsiones de la economía madrileña o pensamos que algo falla y algo debemos cambiar? ¿Pensamos que Madrid desempeña el papel que merece dentro de la Europa de las ciudades? ¿Creemos que el urbanismo incontrolado es una buena forma de gestionar el crecimiento de la ciudad? Estas son las preguntas que, en nuestra opinión, debemos hacernos. Los sociólogos hablan de las sociedades que atraen talento. En este siglo XXI es la principal materia prima, bien lo sabemos. Las ciudades que atraen talento son aquellas que, por su clima, por su administración eficaz, por sus servicios públicos de calidad, por su ambiente abierto y tolerante, por su cultura, por sus infraestructuras, hacen que esas personas y organizaciones que crean riqueza y bienestar se sientan atraídas y se instalen en ellas. Yo creo que Madrid tiene todo para atraer talento, lo tiene realmente todo. Y creo que debemos hacer lo que esté en nuestra mano para lograrlo, sobre todo garantizar una administración eficaz e impulsar todo el proceso de lo que genera talento. No solo me refiero al talento de las inversiones o de las grandes empresas, me refiero también al talento de las personas emprendedoras, de los científicos y científicas, al talento de los creadores y de las creadoras y, por supuesto, del activismo social y cultural, que también crea riqueza y, sobre todo, muy importante, promueve espacios y ciudades libres y tolerantes. Claro que, antes de atraer talento, me dirán muchos ciudadanos, mejor que no lo expulsemos, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer es ofrecer a nuestra gente joven un lugar donde vivir, donde trabajar, donde tener un proyecto de vida. Y eso todavía está pendiente en esta ciudad. Por lo tanto, insisto, les propongo dos pactos. El primero sobre la ley autonómica de capitalidad la propusimos en este Pleno. Madrid ya tiene una ley de capitalidad cuya revisión debemos plantear a nivel del Estado, así como elaborar la propuesta que se debe elevar a la Asamblea para aprobar la ley autonómica. Y, por supuesto, en nuestra mano está alcanzar el consenso necesario para que esta ley sea posible aquí y en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué necesitamos esta ley? Pues, en primer lugar, para poder contar con financiación, con un modelo de financiación propio, un modelo del que carecemos, a pesar de que lleva 26 años escrito en la Ley de Haciendas Locales. Y, en segundo lugar, para tener por derecho competencias que, de hecho, ya asumimos en gran parte. Competencias en urbanismo y vivienda, seguridad, protección civil, infraestructuras, culturales, desarrollo empresarial, políticas activas de empleo, cooperación al desarrollo, emergencia social, servicios sociales, promoción de la igualdad, centros educativos, centros de mayores, juventud, atención a personas sin hogar, etcétera. Sé que cuando los ciudadanos nos oyen hablar de competencias piensan que estamos peleándonos por ver quién manda más, pero eso creo que es importante explicar esta cuestión de la que estoy hablando. Explicar, por ejemplo, que no tiene sentido tener una doble red de bibliotecas, explicar que tampoco tiene sentido la existencia de un servicio sanitario de la Comunidad de Madrid y de nuestro SAMUR, que actúa solo en la calle, o que es un despilfarro de recursos que en Madrid haya hasta una triple red de oficinas de atención a los desempleados. Y, otro tanto, sucede con un gran número de políticas, que lo que nos encontramos con ellas es un retraso increíble y realmente atentatorio para los derechos de los ciudadanos. Me refiero a la ley de dependencia o a la renta mínima de inserción. Lo que está claro es que la convivencia de varias administraciones produce retrasos que son dañinos para las familias que lo que necesitan es llegar a un fin de mes, pagar su alquiler, comer, atender a las personas mayores. Por lo tanto, el ayuntamiento, que es la administración más cercana, debe resolver sus problemas. Les propongo que acordemos no decir nunca a un ciudadano que sus problemas no son nuestra competencia o que su expediente está en cualquier lugar incierto que desconocemos. En definitiva, el primer pacto que les propongo es el de la Ley Autonómica de Capitalidad, que dé impulso y sirva para aumentar la capacidad de acción de este ayuntamiento. Y también les propongo un segundo pacto, un pacto para elaborar un plan de ciudad para el horizonte de los próximos quince años, el Plan Estratégico de Madrid, un instrumento de impulso económico, social y cultural de la ciudad, que debe contar con diferentes planes sectoriales. Por un lado, el que afecta nuestro modelo de urbanismo. Y nosotros sí queremos, lo hemos dicho muchas veces, revisar y cambiar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Pensamos que es imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de todo lo que se haga en Madrid, una vez, sin duda, aprobada la Ley del Suelo. Un segundo plan estratégico debe ser, sin duda, generar empleo y bienestar. Un plan por la reindustrialización de Madrid, un compromiso con un nuevo modelo de crecimiento económico basado en el desarrollo de las nuevas tecnologías, las industrias culturales, los sectores avanzados industriales. Y, por último, pero no menos importante, un plan para el posicionamiento internacional de Madrid, que aproveche al máximo nuestras potencialidades como polo de atracción turístico, como capital mundial de la lengua castellana, como capital cultural, con grandes museos y creadores, como ciudad de congresos, como espacio de libertad y tolerancia. Madrid ya ha tenido algunos borradores, pero no han salido adelante. Es el momento, si nos ponemos de acuerdo todos quienes estamos en este pleno, de pensar en el futuro. Como conclusión, queremos señalar que el cambio que los madrileños decidieron impulsar en este ayuntamiento en mayo del año pasado, insisto, aún no ha llegado a materializarse. Pero es imprescindible para Madrid que ese cambio se convierta en una realidad. Nuestra ciudad debe afrontar dos retos. Por un lado, atender a lo urgente. Por otro, definir el Madrid que queremos en el futuro con un nuevo modelo urbanístico y con un modelo de crecimiento económico y de desarrollo social. Creo que estas son las cosas que debemos hacer en lugar de entretenernos en debates estériles. Estas son las cosas que realmente sirven y preocupan a los ciudadanos. Y en este camino ya les anuncio que contarán con el Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Varias cuestiones me gustaría antes de seguir haciendo algunas valoraciones. En primer lugar, verá, señora Aguirre, a mí no me gustan los eslóganes cuando no dicen nada o no sé muy bien qué hay detrás. Lo que espero que no suceda es que lo de no cuidar a las personas incluya echar a la gente de su vivienda. Ya entiendo que no estén de acuerdo con unas políticas que significan cuidar a las personas. Nosotros sí. Vamos a apostar por los servicios sociales y después les haré una propuesta en ese sentido. Y, por cierto, me ha llamado mucho la atención alguna referencia. Por ejemplo, miren, yo estudié historia con el señor Ricardo de la Cierva. No sé si le conocen o tienen alguna referencia. No tiene fama de extremista de izquierdas ni nada de eso. Pero me enseñó una cosa. Y es que la guerra civil tuvo su origen en una sublevación militar, un ataque a la legitimidad democrática. Fíjense, eso tan sencillo es algo que parece que ni siquiera se reconoce en este pleno. Me parece alucinante, sinceramente. Y hablando de escuelas infantiles. Ah, y por cierto, señora Aguirre, el Partido Socialista no está preso de nada. Creo que usted tiene algún exconsejero que sí lo está, pero el Partido Socialista no, no tenga ninguna duda. Nosotros no estamos en la cárcel. Y, por cierto, hablando de escuelas infantiles, yo me he referido al último mandato. Y el último mandato no se hicieron escuelas infantiles. Se hicieron antes, 22, con el plan E del presidente Zapatero, ese del que ustedes reniegan tanto. Bien, en cuanto al resto de su intervención, sí quería hacer algunas alusiones. Fíjense, ustedes, los campeones de la gestión, dejaron en Madrid una deuda de 5.583 millones de euros, la más alta de todas las capitales españolas. Lo hicieron incluso después de haber amortizado y haber gastado, digamos, haber amortizado en los últimos cuatro años más que el presupuesto de Madrid de todo un año, 5.100 millones. Pese a eso, los madrileños seguían endeudados. Pero, además, ustedes, efectivamente, ustedes, los campeones de la bajada de impuestos, que lo defienden tanto aquí, lo que hicieron es subir los impuestos a los ciudadanos, subir el IBI entre el 2011 y el 2015. Evidentemente, en una media por habitante que pasó de 326 a 422 euros. Efectivamente, es muy coherente plantear ahora la necesidad de bajar el IBI. Nosotros, si lo bajamos, ustedes lo subieron. Nosotros sí proponemos la bajada. El Grupo Socialista así lo propuso. Por otra parte, mire, señora Villacís, nosotros hemos pedido en cuatro caminos… Bueno, no está, voy a hablar a la silla vacía. Hemos pedido en cuatro caminos un mes para negociar, para hablar con las familias, para buscar una solución. Un mes después de un montón de tiempo de bloqueo de la operación de cuatro caminos. Me parece que no es despreciable. Lo que deberíamos, creo, hacer entre todos es ponernos a negociar esa solución. Y, por cierto, nosotros sí hacemos valer nuestras propuestas. Ustedes, ciudadanos, también podrían hacerlo valer si se suman a una mayoría o si se suman a ir acompañando en algunas propuestas al Grupo Municipal. Le invito a ellos. Muchas veces hablamos y coincidimos si dejan de sumarse, reiteradamente, a muchas propuestas del Partido Popular. A veces coincidimos con ellos y a veces no. Sumemos mayorías y salgamos adelante. Pero sí, nosotros hacemos valer nuestras propuestas y vamos a hacer las propuestas que hoy he planteado en el Pleno. Por otra parte, y ya que estamos haciendo reflexiones, sí me gustaría hacer una reflexión sobre algo que ha dicho la señora Maestre. Mira, Rita, los políticos no somos profesionales cuando llegamos a la política. Yo pediría que consideráramos por igual a cualquier persona de cualquier grupo político, porque unos no somos más pueblo ni más ciudadanos que otros. Algunos pertenecemos a un partido y otros a otros partidos. Pero todos somos igual de ciudadanos, igual de pueblo y no profesionales. Y mire, algunos incluso somos de pueblo y hasta nos ha costado un montón llegar a la universidad. ¿Vale? Entonces, que seamos del Partido Socialista o del Partido Popular o de Ciudadanos no nos ilegitima o no nos hace menos pueblo, menos ciudadanos. Por lo tanto, sí quiero hacer de verdad esa reflexión, porque a veces me disgusta un poco oír algunas cosas que tienen, parece que tienen un mensaje por detrás. Respecto a otras cuestiones, sí quería hacer algunas reflexiones. Miren, nosotros hemos apoyado, y lo saben, el proceso de transparencia que se ha abierto en este ayuntamiento. Creo que lo hemos hecho todos los grupos políticos. Hemos estado negociando, como ya dije antes, la ordenanza de transparencia, también la oficina contra el fraude. Es verdad que hay cuestiones, lo dije antes, que nos preocupan en los procesos de participación ciudadana. El tema, por ejemplo, de los foros locales nos preocupa, señor Murgui. No sabemos muy bien hacia dónde va y queremos buscarle una solución, porque a nosotros nos importa mucho la participación ciudadana y que las asociaciones tengan un espacio en la participación ciudadana. Se lo hemos dicho también a ustedes, como, por ejemplo, que agilicemos los fondos de reequilibrio territorial para que se trabaje en los distritos en las propuestas que hay que trabajar. O, por ejemplo, los programas de inversión en los distritos, los programas de inversiones financieramente sostenibles. Hicimos un acuerdo cuando hablamos de los presupuestos y queremos ver cómo se va ejecutando ese presupuesto y cómo se convierte en mejoras en las calles, en equipamientos públicos. Y vamos a hacer un seguimiento importante de este tema, o la descentralización de competencias. O también, quería hacer una mención al urbanismo. Nosotros hemos, se ha dicho aquí, hemos apoyado algunas iniciativas. Hemos pensado que empezaba un buen camino, como la operación del desarrollo del norte de Madrid, o como la MAO-Calderón. Pero a veces también hemos dicho, e insisto sobre ello, que entendemos que hay un cierto seguidismo en propuestas que vienen del Partido Popular y que nosotros no apoyamos ese tipo de iniciativas. Cambien definitivamente su modelo urbanístico, señor Calvo. Cambien, aléjense de las propuestas del Partido Popular y hagan de verdad urbanismo de izquierda, que para eso han votado los ciudadanos lo que han votado y para eso les apoyó el Grupo Municipal Socialista. Háganlo de verdad. Después he hablado de otras iniciativas, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Hay ayuntamientos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, como el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con oficinas de intermediación hipotecaria, y están funcionando bien. Y creo que tenemos que mirar también a esos ayuntamientos y ver cómo lo están haciendo. Y, por otra parte, porque a mí no me gusta pasarme el tiempo, tengo esa manía. Dice Mercedes que, porque fuimos al Colegio de las Monjas, yo estuve muy poco tiempo, pero me gusta siempre ceñirme a mis tiempos porque entiendo que es mi compromiso. Sí quería hacer una referencia a un tema que a nosotros nos importa mucho, que son los servicios sociales de la ciudad de Madrid. Miren, yo, en los últimos tiempos, nos hemos sentado reiteradamente con profesionales de los servicios sociales. Como bien saben, el Grupo Municipal Socialista ha apoyado que haya más escuelas infantiles, que haya más ayuda a domicilio, teleasistencia. Pero creemos que tenemos que hacer un plan de inversión en servicios sociales para que haya más profesionales, porque si no, como bien sabemos, los servicios sociales se nos atascan. Y además sabemos y pensamos que hay que revisar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sistema de servicios sociales. En eso estaremos apoyando, si es necesario, porque pensamos que es imprescindible para esta ciudad. Nosotros pensamos efectivamente que los funcionarios y el personal del Ayuntamiento de Madrid son nuestros grandes aliados, los mejores aliados de este pleno. Por eso tienen que trabajar con recursos, tienen que trabajar cómodamente, tienen que tener capacidad de hacer bien su trabajo. Y me sorprende, además, y quiero decirlo, que en vísperas o durante este debate del estado de la ciudad, en este momento nos estemos encontrando con la convocatoria de paros en servicios como Línea Madrid, en servicios como las oficinas de atención al contribuyente, simplemente porque no se está sabiendo aplicar las 35 horas semanales de las que hablamos y cuya propuesta hizo aquí el Grupo Municipal Socialista. Rectifiquen, háganlo bien, comprometanse y comprometámonos con los ciudadanos, con los funcionarios y con los trabajadores de este Ayuntamiento, porque de verdad creo que son los mejores aliados de este pleno, de esta corporación municipal y, por supuesto, los mejores aliados, sin duda, de este Gobierno o de cualquier otro Gobierno, porque esa es su tarea y ese es su trabajo. Como ya hemos dicho reiteradamente, para reorientar esas políticas, para apoyar en la eficacia y en la eficiencia en la gestión, para apoyar la cercanía de este Ayuntamiento, la participación ciudadana, la mejora de la limpieza, la buena gestión de los servicios públicos… Para todo eso, como les decía antes, pueden contar con el Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias.